Bueno, así está la reforma. Hay muchos puntos problemáticos en esta reforma. Este que decíamos es el del voto popular para jueces, magistrados, ministros. Pero todos los candidatos, como lo veíamos, son elegidos por el gobierno, por el Ejecutivo, el Legislativo y por una Suprema Corte donde ya tendrán la posibilidad de imponer condiciones a partir de diciembre los que sean partidarios de Morena. Se reduce también la Corte a nueve ministros, solamente a nueve ministros que tendrán como máximo 12 años de antigüedad. No se entiende que todos serán elegidos simultáneamente. Entonces, es una de las fallas. Cada 12 años cambiará toda la Corte. Es muy extraño. Tienen seis meses para dictar sentencia, que suena muy bien, pero ¿qué pasa con los amparos, con los juicios, con los procesos que se tienen que llevar adelante? El Tribunal de Disciplina Judicial. Esto es una suerte de comité de salud pública de aquellos que tenían en la Revolución Francesa, Robespierre. ¿Por qué? Porque puede sancionar y hasta destituir jueces, incluso sin escuchar lo que digan los propios jueces. Como está diseñada esta reforma, nos deja un vacío judicial de por lo menos un año. Entre el paro judicial, al que hoy se sumó, por cierto, el Poder Judicial de la Ciudad de México, las renuncias de jueces, renuncias potenciales de muchos jueces que ya han dicho que inmediatamente en cuanto se apruebe esta reforma, ellos renunciarán. Renunciarán las destituciones, la elección que está planteada para junio del año próximo. ¿Entrarán en funciones quienes sean elegidos en junio, si es que se eligen, hasta septiembre? Mire usted, lo decíamos los otros días, hay 400 mil casos en la Justicia Federal que están ahí, que están por resolverse. Solamente en la Suprema Corte de Justicia hay 10 mil casos. Imagínese usted un año de parálisis, un año de parálisis judicial, que puede ser mucho mayor, pero por lo menos un año de parálisis judicial, lo que afectaría al país. Se dice que no afecta a los tratados comerciales, pero lo cierto es que lo repite uno y otra vez Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, bueno, hasta los países nórdicos lo están planteando. Afecta y afecta mucho los convenios comerciales. ¿Por qué? Porque entre otras cosas que ignoran o dicen ignorar, o vaya usted si lo saben, hay diputados que decían que ayer estaban discutiendo la reforma al poder legislativo. Entonces, los tratados comerciales, por ejemplo, el T-MEC o el tratado que hay con la Unión Europea, establecen que tiene que haber ciertos mecanismos en los ámbitos de justicia que se están violando con esta reforma. Van a ser denunciados los tratados de libre comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea. No, la integración de México con Estados Unidos no se va a perder, ya hay demasiados recursos invertidos. Pero sin duda, sin duda, se van a afectar. Y recuerde usted, aquello del natural y de la relocalización de empresas, por lo pronto hoy están llegando más inversiones a Vietnam y a Texas que a México. Así están las cosas.